Bueno, el día de hoy vamos a presentar a este mago, lo conocimos hoy, ¿cómo te llamas? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rey Sánchez, soy de creacionista, hagan muchos años en circo, ahora tengo la fiesta ahorita de, dando números de actuaciones, nos llamamos como dice el acto de la mágica y la manipulación, te doy la oportunidad de brindarle a ustedes, tengo números de magia, y ojalá que te sientas en lo que vamos a manipular. Listo, ¿cuál nos vas a enseñar hoy? Bueno, primero que todos vamos a trabajar lo que es manipulación, que es muy diferente al hilo, o la manipulación es aprender a manejar las cosas rápidas con los dedos de nuestras manos. Un ejemplo, comenzamos a hacer una voz así, obviamente es con un césico. Este llago es el músculo, el hilo, el hilo, el corazón, el hilo, el hilo, el hilo, el hilo, el hilo, el hilo. ¿Qué pasa ahí? Que las manos son más rápidas que la vista. un poquito más duro por eso es más rápida que la cabeza pero entre sí no deja de ser un trozo listo está con este otro que es un cigarrillo estamos en un espacio libre de humo de tabaco pero bueno supamos de que está encendido ya vamos con el primero ahora vamos a empezar a enseñar